bueno pues vámonos, vámonos para darle queda, se hizo tarde no venas empezando a ir El transporte de la Cretana Con permiso, ahí voy, eh. ¿Se lo estoy? Ah, no se lo estoy. Ahí voy, eh. Ahí voy, eh. Ahí voy, eh. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Puro de alta, no puro de alta para que vengan, no se toren. Puro de alta, no puro de alta, no puro de alta, no puro de alta. Puro de alta, no puro de alta, no puro de alta. Puro de alta, no puro de alta, no puro de alta. Puro de alta, no puro de alta, no puro de alta. Puro de alta, no puro de alta.